Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Rivero y yo soy José Daniel Rivero. Nosotros somos los creadores de Amar Bolivia, una marca temporal y sustentable de Santa Cruz de la Sierra. El Amar Bolivia se adecua a Ahoga porque utilizamos muchos tintes que son de la región y que representan nuestra historia, nuestra cultura y nuestras raíces. Nosotros tratamos de enfocarnos en los materiales, tanto textiles como en los desechos vegetales, si queremos verlo así, para obtener ciertas tonalidades utilizando técnicas tradicionales que hacen señoras que viven en Santa Rita, una comunidad cerca de Concepción. Los invitamos el viernes 10 de septiembre en el subsuelo del Centro Cultural Internacional a las 7 y media para que puedan disfrutar del desfile tanto de nosotros como de otros enseñadores. Gracias por ver el video.